Y con mucho sentimiento, te lo dicen los hermanos Santana, para toda mi gente rocolera, un abrazo. Ya no quiero saber nada de ti, te desprecio, maldigo de tu amor. Me arrepiento de haberte conocido, por quererte me has dejado un gran dolor. Me arrepiento de haberte conocido, por quererte me has dejado un gran dolor. Vete ya, no fincas más, te pido, me engañaste, te burlaste de mi amor. Vete ya, no fincas más, te pido, me engañaste, te burlaste de mi amor. No apreciaste mi cariño tan sincero, me abandonaste sin tenerme compasión. Compadrito Javier Ramos, dele vuelta a esa botella. Es verdad, te amé con todo el alma. Vete ya, no fincas más, te pido, me engañaste, te burlaste de mi amor. Y hoy que vienes a buscarme arrepentida, ya es muy tarde, de mi no tendrás perdón. Vete ya, no fincas más, te pido, me engañaste, te burlaste de mi amor. Vete ya, no fincas más, te pido, me engañaste, te burlaste de mi amor. No apreciaste mi cariño tan sincero, me abandonaste sin tenerme compasión. No apreciaste mi cariño tan sincero, me abandonaste sin tenerme compasión. No apreciaste mi cariño tan sincero, me abandonaste sin tenerme compasión. Me abandonaste sin tenerme compasión.